en agosto del año pasado. Es un caso que, como nos dice Rubén Pereira, tiene al país dividido y a la expectativa. En el octavo día del juicio contra Kyle Rittenhouse, los videos de esa frágica noche fueron los protagonistas. Sus abogados intentaron demostrar que el muchacho mató a dos personas y dio a otra en defensa propia. El fiscal insiste en que Rittenhouse es culpable de seis cargos y que provocó las muertes intencionalmente y pretende demostrarlo con videos como este. Aquella noche de agosto de 2020, durante la violenta protesta en Kenosha, Rittenhouse disparó y mató primero a Joseph Rosenbaum. Manifestantes lo persiguieron y desde el piso descargó su arma matando a Anthony Huber, hiriendo a Gage Grosskreutz, quien también iba armado. Rittenhouse tenía entonces 17 años y había viajado de Illinois a Wisconsin para unirse a grupos armados que supuestamente defendían los negocios de saqueos durante las protestas por Jacob Blake, un hombre negro baleado por un policía blanco. Ahora, desde el estrado, el muchacho quiere convencer al jurado de que su vida corría peligro.